¡Ale! ¡Un, dos, tres! ¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos... ¡Los de la E! ¡De Tijuana, compa el igual Dr. Rince! Desde abajo como antes comenzamos Yo empezaba desde los 14 años Piensan que muy fácil es el contrabando Más lo bien de los botas nos está faltando Es la vuelta a mí Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que no eres tanto El amigo, la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rayos de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Sin cobrarme tú llevas secuestrado Pa' acabar la meta Un paro en una feria La alcance a librar Te ves como todo cuando estás subiendo Rolando los ritos de inteligencia 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 Con el amor de mi madrecita, con mi esposa estoy más que agradecido, mucho me amo yo La historia es muy larga y el papel es muy corto, son muchas hazañas y no me he hecho loco A esos del gobierno les mando un saludo, ya se llegó en cuenta, yo soy de loco Para el compadre y para el pelón, también para el dulce, el gavilanzón Pa' mi compadre, ahí va el saludo, también para Italia, al orden del sur Saben que no miento, que tengo razón, para el centro de la preste la atención Desde que respetan y lleven esta canción, nomás pa' que sepan que el perdón Lo sé la amen, ayú ¡Ayú!